Bueno, es un poquito saludar a la comunidad con respecto al fin de año, creo, no sé si nos volveremos a encontrar, y comunicar un poco toda la colaboración que la cooperadora recibió de la comunidad, tanto con las rifas como los bonos de contribución y todo el personal del hospital que tanto nos ayudó. Con nosotros se encuentra la administradora y queríamos informar un poquito a la comunidad todo lo que hemos comprado con el apoyo y con la colaboración, como dije anteriormente, de los bonos que se cobran en las distintas áreas, con las rifas, y bueno, ante todo muy agradecidos, y vamos a dar un... es un poquito largo todo lo que hemos comprado, pero bueno, es para el bien del hospital. Vamos a empezar con los juegos de toalla, antiparras, oxímetros, monitor y detector afectal de ginecología, delantales de cocina, también colaboramos en la compra de leche en utilón, que son para aquellos niños que necesitan una leche especial. Aromas y desodorantes ambientales, delantales para cirugía, cables monitor multiparamétrico para terapia, recipientes de plásticos, que son cajas y tachos con pedal para terapia, suecos para los médicos, 14 pares, unos cuantos, 10 camisolines, que son los que usan los médicos para las cirugías, 3 pares de botines para seguridad, que son los de mantenimiento, una heladera con freezer para la cocina, 3 recipientes para terapia y guardia, 4 cajas PVC para terapia, porque es una manera de que terapia ahora quedó organizada con los recipientes de plástico, que antes estaban en cajas de cartón. Ahora ya tiene otra mirada, otro aspecto. Pintura lácteos, que es para pintar los frisos del ala 2 de terapia, a la cual se le agregaron unas láminas para que sea un poquito más alegre, repositor de aroma, leche en utilón, almohadas y fundas 28 para las distintas habitaciones, utensilios de cocina, bifera, satén, batidora eléctrica, frazadas, tela polar para internación ala 1 y ala 2, se compraron 28 para cada una de las salas. Un pizarrón, un borrador y tizas, crayones y sisitas de madera para niños en la parte de guardia. 5 recipientes de PVC de residuos, bajo mesada y trabajo de carpintería en el ala 2 de pediatría, revestimiento con azulejos en la sala de observación y guardia, que quedó muy lindo, que se hizo para tener mayor higiene. Es la sala donde están, cuando la gente que viene a la guardia y en observación se azulejó toda esa sala. Un bajo mesada y trabajo de carpintería en el ala 2, ya lo dijimos, 17 cubre almohadas, una centrífuga, una heladera exhibidora para servicio de hemoterapia, un otoscopio, un oxímetro de pulso pediátrico, oxímetro de pulso adulto, repositor de aromas, impresora del servicio de estadística, portero eléctrico para ingreso a la guardia, ropa de trabajo del servicio de mantenimiento y seguridad, ropa de trabajo del servicio de farmacia, que vendía a ser para todas las que trabajan en el área de servicio, se les hizo hacerle los ambos, tres colchones para el servicio de guardia, cinco colchones sanitarios en la sala de internación, dos gaveteros en el ala 2, el bajo mesada del nuevo en office de enfermera ala 1 y ala 2, una pinza para biopsia ginecológica, 14 jarras plásticas, papagayos, 18, 16 chatas, y lo último que recibimos es una donación de metrive de una bomba de infusión para terapia. Y la última compra que hizo la cooperadora fue en el Congreso de Cirugía en Buenos Aires, donde por indicación de los médicos cirujanos que asistieron al Congreso fueron los que eligieron los instrumentos que necesitaba cirugía.